Estos señores de la tercera edad hasta el momento no se detienen, ellos han asegurado que se van a mantener en estas manifestaciones y sobre todo en horas pico, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde van a estar cerrando las principales vías de la ciudad de Panamá. Ellos, eso sí, han evitado decir qué vías van a estar cerrando, pero normalmente siempre llegan a manifestarse en el área de las 5 de mayo y Avenida de los Mártires, puntos estratégicos donde los panameños obviamente transitan y también se dirigen a distintos puntos de la ciudad de Panamá y sobre todo hacia el área oeste. Hasta el momento sí han aclarado por lo menos el dirigente Franklin Ortiz que para la Jornada Mundial de la Juventud sí se van a manifestar de una manera pacífica y evitarán cierres de calle. Vamos a escuchar brevemente parte de lo que dijo. Y nos seguiremos manteniendo en la calle posiblemente todos los días, acuérdate que esto lo deciden los jubilados, yo nunca tomo decisiones sino con las bases, si ellos me dicen a mí que va a ser todos los días, va a ser todos los días, pero yo tampoco quiero hacerle un desgaste a los jubilados porque hay personas bien mayores de 75, hay personas hasta de 90 años, aunque tú los has visto ahí, bien, bien mal, así que nosotros les respetamos a ellos, por eso fue que el día de hoy nosotros no participamos, pero vamos a participar mañana a las 3 de la tarde en diferentes áreas y yo soy el que los dirigo a dónde vamos a estar, porque lo que no queremos es que la policía no esté siguiendo por un lado y no vaya a pasar lo que nos pasó el 24, que nos golpearon a una señora que tenemos quebrada. Mira, yo te voy a decir algo, nosotros el día que viene el padre a casi la mayoría de aquí somos católicos, nosotros vamos a respetar, no vamos a hacer un cierre, pero vamos a hacer protesta con pancarta, con cuánto gana un jubilado. Mira, yo me tomé la molestia el martes de ver los talonarios de los jubilados, mira que hay jubilados que nada más cohenciéndola por mes. Bien, así es, esta manifestación, recordemos, se va a mantener hasta que, según ellos, el presidente de la República, pues apruebe ese proyecto de ley que les da un aumento en sus jubilaciones y que debía darse a partir de este mes de enero. De momento, así están las cosas para el día de mañana, manifestación y cierres de calles en Ciudad Capital. Es la información Guadalupe, nos vamos contigo. ¡Gracias!